Es Jonathan Taylor, un corredor elite. Los Indianapolis Colts esperan que así sea y así lo confirme en 2024. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Los Colts esperan que Jonathan Taylor recupere su nivel elite de temporadas anteriores y creen que el mariscal de campo Anthony Richardson puede tener un impacto positivo significativo para que así suceda en 2024. Esto a partir de la idea de que los mariscales de campo móviles le abren oportunidades carriles a los corredores. Esto no sucedió el año pasado por dos razones. Primero, porque Jonathan Taylor estaba ausente del equipo exigiendo nuevo contrato. Y segundo, por la lesión del core de Anthony Richardson en el primer mes de actividad NFL. De hecho, la única interacción que tuvieron ambos jugadores en temporada regular, un handoff, o sea, una entrega de ovoide para que Jonathan Taylor corriera una sola vez. Entonces, todo lo que queramos proyectar al respecto sobre o con Anthony Richardson y Jonathan Taylor, es eso, es una proyección. Realmente no los hemos visto jugar juntos. La idea con Anthony Richardson es que siendo un corredor tan móvil, tan atlético, es imposible para las defensas poderle dedicar atención extra a Jonathan Taylor y también dedicarsele a Anthony Richardson. A algún lado, por algún efecto, tiene que ceder esta defensiva y eso favorece a la contraparte. No es como la teoría de los vasos comunicantes. Si tú levantas una, pues el agua cae al otra y viceversa. No puedes realmente cubrir la ofensiva en ambos sentidos todo el tiempo, en todos momentos. Entonces, Jonathan Taylor estando sano por primera vez en dos temporadas. Fuerte candidato para ser líder en yardas terrestres esta temporada. Tiene 25 años y bueno, tuvo 284 yardas en sus últimos dos partidos de la temporada regular. Recordándonos lo importante y lo poderoso que es con el balón en las manos. Háganos a ver, damas y caballeros, ahí tienen su encuesta en la casilla de comentarios de YouTube. ¿Es Jonathan Taylor un corredor elite? ¿Creen que se va a confirmar como tal en 2024? Enseguida lo discutimos. Con los Cleveland Browns tenemos problemas. Amari Cooper, su receptor estrella, quiere más años. No encuentran la forma de conciliar las posturas. Amari Cooper quiere una extensión. Es lógico, es normal, está viendo cómo está explotando el mercado de receptores. El tema es que Amari Cooper quiere por lo menos dos años garantizados. Mientras que los Browns no parecen dispuestos a conceder más de un año. Esto a partir de que Amari Cooper ya supera los 30 años y puede venir el declive en cualquier momento. Parece que algo de dinero extra garantizado más un año es lo que los Browns quieren ofrecer. Amari Cooper evidentemente que más allá de su edad ha producido bastante bien desde que fue cambiado de los Dallas Cowboys. Y quiere que ese contrato refleje su producción en el campo. Este es un tema complicado. O sea, entiendo la postura de Amari Cooper. El mercado dice, yo produzco más, merezco más. Por otro lado, los Cleveland Browns están en un problemón porque tienen mucho dinero aparcado, garantizado con su quarterback. De Sean Watson, que ciertamente no ha cumplido con las expectativas o con el nivel de financiamiento que le están dando, de pago que le están dando en esos momentos. Y eso te limita al momento de gastar o poder gastar en el resto de tu escuadra. Los Browns, afortunadamente para ellos, pudieron adquirir a Amari Cooper por una quinta ronda hace varios años. Los Cowboys pensaban que a Amari Cooper le estaban pagando demasiado. 20 millones de dólares, imagínense. Hoy un Christian Kirk con los Jaguars se está cobrando 18 y los Cowboys se asustaron porque le estaban pagando 20 millones anuales a Amari Cooper hace dos años. Pues bueno, algo similar acaban de hacer los Browns ahorita con Jerry Judy. Ahora que lo adquieren y luego lo extienden. Veremos en qué termina esta saga, pero los Browns no pueden entrar a semana uno sin a Amari Cooper en sus filas. Esa es una garantía de fracaso. Con los Jets en Nueva York, Xavier Gibson trabaja como receptor número dos. Así ha sido durante todo el offseason. Ha mostrado química con Aaron Rodgers. Según múltiples reportes, ha sido el segundo mejor receptor solamente detrás de Gareth Wilson. Los Jets firmaron a Gibson como agente libre sin restricciones. Es novato en 2023 y tuvo un buen papel. 21 recepciones, 38 pases, 21 recepciones en 38 targets, 229 yardas, 0 touchdowns en 17 partidos, pero solamente 3 titularidades. Está compitiendo en estos momentos con Malaki Corley y con Jason Brownlee para recibir snaps. Y podría perder algo de oportunidades, ya que Mike Williams regresa de su lesión de ligamento cruzado anterior. Un hombre a vigilar en ligas de fancy fútbol. Es un jugador un poquito de rol más limitado, pero ciertamente se abre una oportunidad con los Jets. Que si Aaron Rodgers está sano, debe ser una de las ofensivas más importantes de esta temporada. Vamos con los Seattle Seahawks. Quieren involucrar más a sus corredores en el juego aéreo. Esto según palabras del coordinador ofensivo Ryan Groove. Eso sería Kenneth Walker. Sería Zach Charbonnet. Y entonces contrastaría completamente con lo que los Seahawks hicieron la temporada pasada. Cuando fueron casi los últimos en targets lanzados o pases lanzados a sus corredores en 2023. Esto con el head coach Pete Carroll, con otro tipo de ofensiva. Esto es borrón y cuenta nueva para los Seattle Seahawks y por eso el mensaje es tan importante. Kenneth Walker en 15 titularidades tuvo apenas 29 recepciones para 259 yardas y un touchdown. Mientras que Zach Charbonnet con dos titularidades tuvo 33 recepciones, 209 yardas y cero touchdowns. Walker ha conseguido 11 yardas por recepción. Esto es la cuarta mejor cifra de corredores de la temporada pasada. Entonces el potencial está ahí, el talento está ahí. Pero tiene que ser una decisión de la ofensiva aprovechar a sus corredores de esta manera. Y parece que con esta nueva ofensiva de los Seahawks. Que debe de rimar con la de los Washington Huskies en colegial el año pasado. Podría suceder. Con los Osos de Chicago, sigan dejando sus likes y sus comentarios. Romo Doon se está siendo alineado en las tres posiciones de receptor. Esto según Courtney Cronin de ESPN. Es la posición X que es la externa. La Z que es un poco más intermedia. Y el slot que es la más pegada a los niñeros ofensivos. Todo esto en los programas del offseason. La idea es mover a la primera ronda por todo el campo. Para poder crear duelos favorables para la ofensiva de los Chicago Bears. La sorpresa es que también lo tienen regresando despejes. Entonces veremos si finalmente deciden utilizarlo en esa faceta de juego. Pero sabemos que el riesgo de lesión aumenta cuando juegas en equipos especiales. Entonces no sé si usar a tu primera ronda en regresos. Sea necesariamente la decisión más óptima e inteligente. Mike Clay de ESPN está proyectando a Romo Doon se con 60 recepciones, 800 yardas y 6 touchdowns. Ya que hay mucha competencia por targets. Kinnan Allen, DJ Moore. Me parecen proyecciones completamente razonables. Con los Jacksonville Jaguars tenemos noticias del corredor Tank Bixby. Que fue novato el año pasado y fue, hay que decirlo tal cual. O sea, fue un fracaso. No pudo ayudar para nada a Travis Etienne. Y por eso Etienne acaba tan cansado en la campaña. Pues bueno, nos dice Sergio, coach Jack Peterson. La idea es que tenemos que hacer que Tank Bixby funcione. Punto. Es demasiado bueno y para eso lo seleccionamos. Habló de darle una carga de trabajo más importante varias veces en los últimos meses. O sea, ha sido este run run constante alrededor del jugador. Entonces Jacksonville va a insistir con él. La idea es quitarle carga de trabajo al pobre Travis Etienne. Promedió a menos de 4 yardas por acarreo en 267 toques de balón por tierra. Tank Bixby, ¿qué hizo? Nada. 132 yardas en 50 acarreos. Esto es 2.6 yardas por oportunidad. Es una nada. O sea, realmente es de las peores cifras que yo he visto en mi tiempo como analista. Y una gran decepción porque había mucho ruido, mucho hype alrededor de Tank Bixby en la pretemporada. Veremos si finalmente se puede convertir en un calibre titular como lo vimos en Auburn en su etapa colegial. Y en otras noticias de la NFL, el ala cerrada de los 49ers, George Kittle, perdió alrededor de 30 libras después de someterse a cirugía abdominal. Es difícil subir de peso tan agresivamente tan cerca a la temporada de NFL. Veremos si esto le afecta o no durante la campaña regular. Podría poner de precedente lo de Denzel Mims, que sufrió una infección. No sabemos qué comió. Se infectó y perdió como 20 libras de peso hace dos veranos, si recuerdo bien. Y nunca pudo regresar a cabalidad. Realmente ahí terminó de sabotearse su carrera con los Jets de Nueva York. Veremos en qué queda todo esto, damas y caballeros. Por lo pronto, vamos con noticias de la Eurocopa. Y de hecho, esta no es la plantilla que estaba buscando. No sé dónde quedó la de la Eurocopa. Tenme un segundito. No se preocupen. Creo que la tenemos por aquí. Muy bien. Ahí está. Plantilla de la Eurocopa. Ven a mí. En noticias de la Eurocopa. Alemania blanqueó a Hungría 2 a 0. Y con esto ya avanzan del grupo 1. Dos victorias muy rápidas, muy ágiles de Alemania. Los anfitriones de la Euro 2024 parecen ser los favoritos para llevarse el torneo después de dos semanas. O de dos jornadas, mejor dicho. Han anotado siete goles, apenas permitido uno. El torneo es largo, pero por lo pronto Alemania superando las altas expectativas que estaban depositadas en ellos. Croacia empató de agónica manera contra Albania. Croacia tenía el resultado. Albania los empata sobre la hora. Croacia parece que se nos va temprano del torneo. Pero Escocia logra sacar un merecido empate contra Suiza 1 a 1. ¿Y qué me dicen de hace unos minutos cuando Eslovenia termina empatando 1 a 1 contra Serbia? Serbia anota un gol al 95 agónico. El gol más tardío que se ha notado en la historia de las Euros. Y con esto Eslovenia se queda sin la primera victoria en la historia de su selección. Entonces, evidentemente el trago es doblemente amargo para ellos. Tendrán que resolverlo todo en la jornada 3. En estos momentos se enfrentan Inglaterra y Dinamarca. Quiero ver cómo va el resultado. En estos momentos vamos empatados 1 a 1. Tuvimos gol de Harry Kane al 18. Y Ullmann tuvo gol al 34. Minutos de 39 del primer cuarto. Veremos cómo termina ese juego. Y más tarde el día de hoy España contra Italia a la 1 de la tarde, hora del centro de México. También quiero informarles que Mbappé no jugará contra Holanda, contra Países Bajos. Se espera que sí pueda volver usando máscara. Pero es demasiado pronto después de haberse fracturado la nariz. Y ahora sí pasamos de lleno a predicciones de la Copa América. Antes de llegar a la sesión de preguntas y respuestas, damas y caballeros, rapidito. Porque hay cuatro grupos y creo que hay unos muy claros y otros que, pues no. No, la verdad están bastante más complicados. Ahí les va. Argentina, Chile, Canadá y Perú conforman el grupo A. Y aquí el grupo está clarísimo. Es Argentina 1 y quién acaba siendo segundo. Canadá ha encontrado algo de solidez defensiva. Pero, qué va, ¿no? Estamos viendo una generación de Perú que se le está acabando el gas. Yo espero que acabaran cuartos. Quizás podamos ver a Chile revivir algunas viejas glorias. Ya muchas de sus estrellas se han hecho veteranas. Sobre todo Alexis Sánchez ya a los 35 años. Es difícil. O sea, el corazón y mi cariño Alexis Sánchez, desde que está en el Udinese, me dice Argentina 1, Chile 2. Voy sintiendo que Canadá es un bloque más joven, más conformado y que le puede meter el pie a Chile. Que en las últimas temporadas no ha estado del todo, del todo bien. Veremos, con Canadá estamos sobre todo vigilando el talento de Alfonso Davies, que está sonando para ser fichado por el Real Madrid. A sus 23 años sigue siendo explosivo, pero no ha mostrado ese nivel de antaño en el Bayern Múnich. Realmente empieza conquistando el mundo y poco a poco se ha ido esfumando. Yo creo que una transferencia sería lo más ideal para él. Y de todas formas, pues ya se la saben con Argentina. Leo Messi, lo voy a tomar para campeón de goleo. Se alinea muy bien el torneo para Argentina. Tiene el lado, el bracket fácil de la Copa América. Entonces, incluso en las siguientes fases creo que se puede empachar de goles el buen Leo Messi. En fin, ustedes díganme, damas y caballeros, Argentina 1, pero ¿quién va a ser el segundo? No sé, no sé, no sé. Voy a decir así, Chile de puro trámite, pero en serio creo que Canadá les va a meter el pie. Estoy temiéndolo y bastante. Voy a decir que Argentina gana todos sus juegos y que Chile saque unos cuatro puntitos por ahí. Evidentemente, si no doy a Canadá para avanzar, pues se tendrán que quedar en dos puntitos. Quizás Perú saque un empate por ahí. Visto, Zas, se acabó. En el grupo B. Madre mía, ¿qué hacemos con este grupo? Vamos a decir, caballeros, no tengo idea. No sé qué hacer con este grupo. Les soy muy, muy sincero. O sea, tengo claro que Ecuador es el mejor del bloque. Sin duda creo que es el que muestra el nivel más consistente. Pero luego tenemos a Venezuela, que difícilmente ha aparecido en estos torneos. Vamos a Jamaica, que entiendo no va con su estrella. Y tenemos a México, que de estrellas ya no sabe realmente. Voy a decir que queda Ecuador 1, voy a decir que México se va 2. Pero si quieren subir a Venezuela, si quieren treparme por ahí a Jamaica, si no pasa Ecuador. O sea, lo que gusten, predecir aquí es completamente válido. Este grupo quizás es más intrigante para mí hasta de la Eurocopa y de Copa América. O sea, combinados, este es el grupo más random de todos. No veo una superpotencia, no veo equipos plans. O sea, creo que todos le pueden pegar a todos. Pero qué va. Creo que este es el grupo más difícil de predecir. Denme, 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 por favor a Ecuador para avanzar con unos 7 puntitos. Voy a decir que México saca una victoria y dos empates. Que pasa con 5 puntitos. Que Jamaica por ahí le pega a Venezuela. Algo así estoy viendo, estoy esperando. ¿Qué necesitamos con México? Pues necesitamos que el delantero del Feyenoord pueda brillar realmente. Estamos buscando a Santi Jiménez. 23 goles, 9 asistencias en el último torneo de la RDVC. Pues es eso. Se está hablando de él para la Premier League. Este sería el escaparate perfecto para posicionarse, presumirse y dar ese salto finalmente. Con Ecuador, pues hablamos de Moisés Caicedo. 17 años, atacante, buena habilidad técnica, buena visión. Algunos problemas de actitud, pero bueno, está joven y alza aferrar seguramente a Ecuador para tener algunos resultados. Ecuador 1, México 2. Y si no pasa México, para mí no es ninguna sorpresa. Vámonos al grupo C, donde está Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia. Para mí está muy claro. Aquí es Uruguay, aquí es Bielsa, aquí es esta súper ofensiva que han estado armando. Creo que es contendiente serio Uruguay para llevarse el torneo. Quizá subestimado, pero serio, seriamente creo en Marcelo Bielsa en la ofensiva que está plantando. Hay una nueva generación, un cambio, un cambio relevo generacional de alguna manera. Y eso nos deja, creo yo, a Estados Unidos y nos deja a Panamá para repartirse el segundo lugar. ¿Es suficientemente bueno Estados Unidos en estos momentos? Son los reyes de la CONCACAF, no es mucho decir, pero lo son. Tienen de tropezar 5 a 1 contra Colombia. Y bueno, pueden aferrarse ese empate a 1 contra Brasil, pero hay todavía muchas dudas con esta escuadra, ¿no? Entonces, veremos. Yo me quedo con Uruguay. Me intriga Panamá, pero voy a decir que Uruguay 1, Estados Unidos 2. Y sobre todo, ojo con Darwin Núñez en Uruguay. El delantero de Liverpool es muy eléctrico. Está migrando ya su nivel de Liverpool a Uruguay. Tiene mucha energía. Sabemos que Bielsa es de presión, de ataque. Creo que les va a funcionar bastante bien. Pero Estados Unidos, pues sí, Christian Pulisic es el nombre fácil a presumir. Pero Anthony Robinson creo que es el que realmente hay que estar vigilando, ¿no? En la zona de lateral izquierdo. No tiene esta vocación ofensiva. Ha estado jugando bien últimamente. Ha sido muy consistente en los Estados Unidos. Creo que puede ser un torneo importante para él. Entonces Uruguay 1, Estados Unidos 2. Se van para casa, creo. Panamá, que ha dado buenos torneos en la última década, ¿no? Me quedo con esa buena impresión del 2014 en el Mundial de Brasil. Y bueno, Bolivia 3 cuartos de lo mismo. Creo que también se va para casa. Y llegamos al que para mí es el grupo más rudo de todos. Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Ya lo sé, damas y caballeros. Todos se van a ir con Brasil. Ya los conozco. Sí, sí. La verde, el Juego Bonito. Ya me la sé. Tienen muchos nombres. Vinicio Junior, Rodrigo, Hendrick, Martinelli, Sabio. Todos ellos tienen 23 o menos años. El portero Allison. O sea, hay talento por todos los niveles del campo. Clarísimamente, pero vienen de un empate y tres derrotas de octubre y noviembre, ¿no? Entonces, el director técnico Dorival Junior está tratando ahí de encontrar la escuadra perfecta, ¿no? La alineación óptima. Ha estado sacando a varios nombres. Entonces, Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesús, pues no están en este equipo final, ¿no? El que llega al torneo. Colombia me parece el caballo negro, ¿eh? Los cafeteros. Cuidado con los cafeteros. Sí, históricamente han quedado a deber. Han tenido muy buenos equipos, pero no han tenido la recompensa en cuanto a premios, ¿no? Al metal. El head coach Néstor Lorenzo ha tratado de levantar el ímpeto del equipo después de que, pues, no pudieran avanzar los cafeteros a la Copa del Mundo 2022. Y tiene una racha invicta de febrero de 2022 a la fecha. Victoria sobre Alemania, sobre Brasil, sobre España, sobre Estados Unidos en el último año. No, así caballos, yo creo que Brasil y Colombia se van a repartir aquí los puntos, ¿eh? Yo creo que si pasa Brasil va a ser con la misma cantidad de puntos que Colombia. Le voy a dar 7 puntos a Brasil, 7 a Colombia, una victoria a Paraguay. Y creo que Costa Rica nos va a quedar a deber en esta ocasión. Importante torneo para Vinicius Junior. Ahorita el favorito para llevarse el Balón de Oro después de la Liga Española y de ganar la Champions League. Todavía no sé cómo la ganó el Real Madrid, pero la ganaron. Y, pues, con Luis Díaz sería la estrella vigilar del lado de Colombia, ¿no? Ha tenido, tuvo dos goles en cuatro minutos contra Brasil en los clasificadores del Mundial el pasado noviembre. Y esto fue apenas días después de que su padre fue liberado, después de haber sido secuestrado. Entonces, por supuesto, fue una de las sagas más dramáticas del deporte en fechas modernas. Tenme a Brasil 1, Colombia 2, Colombia 1, Brasil 1, Brasil 2. En el orden que gusten. Creo que Colombia ahorita es más equipo. Creo que el talento de Brasil generalmente se impone. Veremos cuál de estas dos tónicas termina resultando ganadora en este grupo. Y ya para finalistas, pues, lo veo a Argentina de un lado. Y veo... Híjoles, en serio, me dan muchas ganas de decir Colombia para la final, ¿eh? Me dan muchas ganas de decir Colombia. Es más, lo voy a decir. Sí, ya, fregada. Argentina, Colombia a la final de la Copa América. Esa va a ser mi predicción. Está audaz, está atrevida, pero creo que Colombia realmente tiene un buen bloque. Y creo que es momento de que la historia le reconozca el trabajo que está haciendo Colombia. A ver si es cierto que pueden. A ver si es cierto. No me falles, Colombia. Y sí, aquí vamos a estar echándonos el cafecito en tu honor. A ver si es cierto. Si no, pues ya mi corazón quedará roto para siempre. Y Colombia, me dolerá cada que lea Colombia o diga Colombia. Veremos. Antes de despedir el podcast, damas y caballeros, playlist del éxito Epic Playlist. Así nos encuentran en el precio del éxito Epic Playlist en Tidal y Spotify. El día de hoy les tenemos una banda muy conocida, The Killers. Pero una canción que no lo es tanto. The way it was. La forma en que era. Una canción que tiene un video de nuestros queridos artistas manejando por la autopista, ¿no? En un desierto, muy abandonado todo. Muy dramática la escena. Es una canción con muy buen ritmo, muy buen tempo, muy contagiosa. Pude verlos afortunadamente en concierto aquí en el 3 de marzo de Guadalajara en 2012, si recuerdo bien. Grandes artistas, muy buen show. Pero yo fui para escuchar esta canción y me concedieron el deseo. Así que dénse la vuelta. The Killers. The way it was. Una canción muy particular. Realmente no he escuchado muchas canciones parecidas a ella. Y eso es siempre algo que yo disfruto mucho de la música, ¿no? Cuando un artista me propone una canción que suena muy distinto a lo demás. A lo mitad y me hago fan de inmediato. Saludos, tiendas y caballeros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Porque los deportes no terminan. Y nosotros tampoco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.